Es noche de Halloween, nadie escapará, escucho pasos, ¿quién será? Veo un fantasma, oh no, veo un fantasma, corre, veo un fantasma. Es noche de Halloween, nadie escapará, escucho pasos, ¿quién será? Veo un zombi, oh no, veo un zombi, cuidado, veo un zombi. Es noche de Halloween, nadie escapará, escucho pasos, ¿quién será? Veo un vampiro, oh no, veo un vampiro, veo un vampiro. Es noche de Halloween, nadie escapará, escucho pasos, ¿quién será? Veo una bruja, oh no, veo una bruja, ¡sálvame! Veo una bruja, es noche de Halloween, nadie escapará, escucho pasos, ¿quién será? Veo un esqueleto, oh no, veo un esqueleto, ¡escóndete! Veo un esqueleto, ¡jajajajaja! Iremos de puerta en puerta, nadie nos reconocerá, y así obtendremos montones de golosinas. Pom, pom, truco, trato, cuidado. ¡Mira, soy un fantasma! Pom, pom, truco, trato, estoy hambriento. ¡Mira, soy un espectro! ¡Mira, les hemos asustado! ¡A la próxima casa! ¡Pom, pom, truco, trato, te advierto! ¡Mira, soy un zombi! Pom, pom, truco, trato, dime... ¡A que parezco un monstruo! ¡Aún puedo comer muchas más! ¡Sigamos! ¡Pom, pom, truco, trato, cuidado! ¡Wajajajaja! ¡Soy una bruja! ¡Pom, pom, truco, trato, voy a comerte! ¡Soy un hombre lobo! ¡Ya estoy lleno! ¡Ha sido divertido! ¡Todos se asustaron de nosotros! ¡Wajajajajajaja! Hay una calabaza en el cubo de basura La luna está casi llena Una chica fantasma detrás del crano en llamas El reloj no se para Esta noche prepárate Ponte a cubierto Los zombis no han muerto Sus tumbas se han abierto Es Halloween, es Halloween, es Halloween ¡Qué desconcierto! La niebla persiste, espectros te persiguen Te escapas como puedes Bien, la luna se oculta Y lentas se levantan las almas insepultas Terror, prepárate Es Halloween, es Halloween, es Halloween Ponte a cubierto Es Halloween, es Halloween, es Halloween Los zombis no han muerto Es Halloween, es Halloween, es Halloween Sus tumbas se han abierto Es Halloween, es Halloween, es Halloween ¡Qué desconcierto! ¡Cuidado! Los monstruos han salido, si estás solo, llama a tus amigos Los monstruos y espectros salen de recovecos, tu timbre suena ¿Oyes su cantinela? Hola, es Halloween Hola, es Halloween Hola, es Halloween Hola, es Halloween El aire está frío y la luna llena Corre antes de que los vampiros te muerdan Las brujas cocinan, los zombies se aproximan Tu timbre suena, ¿Oyes su cantinela? Hola, es Halloween Hola, es Halloween Hola, es Halloween Hola, es Halloween Cuidado, los monstruos han salido, si estás solo, llama a tus amigos El hombre lobo aúlla y el vampiro vuela Tu timbre suena, ¿Oyes su cantinela? Cuidado, los monstruos han salido, si estás solo, llama a tus amigos Los monstruos y espectros salen de recovecos Tu timbre suena, ¿Oyes su cantinela? Hola, es Halloween Hola, es Halloween Hola, es Halloween Hola, es Halloween Este pequeño es tan travieso Había diez en una cama Y el más pequeño exclamó No, que, po No, que, po Así que todos se movieron y uno se cayó Nueve Nueve Había nueve en una cama Y el más pequeño exclamó No, que, po No, que, po Así que todos se movieron y uno se cayó Ocho Ocho Había ocho en una cama Y el más pequeño exclamó No, que, po No, que, po Así que todos se movieron y uno se cayó Siete Siete Había siete en una cama Y el más pequeño exclamó No, que, po No, que, po Así que todos se movieron y uno se cayó Seis Seis Había seis en una cama Y el más pequeño exclamó No, que, po No, que, po Así que todos se movieron y uno se cayó Cinco Cinco Había cinco en una cama Y el más pequeño exclamó No, que, po No, que, po Así que todos se movieron y uno se cayó Cuatro Cuatro Había cuatro en una cama Y el más pequeño exclamó No, que, po No quepo, así que todos se movieron y uno se cayó Tres, tres, había tres en una cama y el más pequeño exclamó No quepo, no quepo, así que todos se movieron y uno se cayó Dos, dos, había dos en una cama y el más pequeño exclamó No quepo, no quepo, así que todos se movieron y uno se cayó Uno, uno, había uno en la cama y el más pequeño exclamó ¡Buenas noches! Un pequeño zumbi camina y deambula, tropieza y se cae Mira como aulla, tropieza y se cae, mira como aulla Dos fantasmitas vuelan en pijama, ven una arañita y corren bajo la cama Ven una arañita y corren bajo la cama Tres vampiros, sangre van buscando Se pone a llover y resbalan en un charco Se pone a llover y resbalan en un charco Cuatro viejas brujas volando en escobas Un búho las persigue y corren hacia su alcoba Un búho las persigue y corren hacia su alcoba Cinco monstruitos sin nada que hacer Un perro les ladra y echan a correr Un perro les ladra y echan a correr Seis hombres lobo caminan hambrientos Un trueno les asusta y corren a sus aposentos Un trueno les asusta y corren a sus aposentos Siete esqueletos juegan en una cueva Un viento se levanta y sus huesos se lleva Un viento se levanta y sus huesos se lleva Ocho duendes haciendo travesuras Ven una rata y corren a su cueva oscura Ven una rata y corren a su cueva oscura Nueve gnomos limpian sus orejas Pero huyen asustados por abejas Pero huyen asustados por abejas Diez viejas gnomias hacen oír Y de repente dicen ¡Feliz Halloween! Y de repente dicen ¡Feliz Halloween! ¡Que tengáis un terrorífico Halloween! ¡Feliz Halloween!